Ah, eso ya es adecuado. Entra a ver para quién andas trabajando. Pero eso ya se ha acabado, ¿eh? Ya está aquí de nuevo tu Amador y todo va a volverse como antes. Amador, lo que pasa es que yo ahora estoy trabajando con una agencia. A ti no te hace falta ninguna agencia. A ti lo que te interesa es volver a trabajar conmigo. Ya, pero yo... Piénsetelo. ¿En un par de días me lo dices? Recuerda que tienes que compensarme por todos estos meses. Y que tengo muchas ganas de probar la mercancía antes de ponerla en venta. Bueno, pues yo me voy que Isabel me está esperando. Sofía, no te olvides de revisar los pedidos de la cocina, ¿vale? ¿Los pedidos de cocina? Sí, los de siempre. ¿Por? Ya, ya. Échale tú un vistazo a ver qué te parece, ¿de acuerdo? Esto no puede seguir así, Monsi. Se van a dar cuenta y voy a tener que dejar el hotel. Bueno. Es que no puedo ni leer la lista de pedidos. Bueno, no pasa nada, tranquilízate, que para eso estoy yo aquí. Sí, pero ¿hasta cuándo voy a seguir disimulando, Monsi? Si es que tarde o temprano voy a tener que tomar una decisión. Bueno, pero vamos a ver. Hasta ahora lo he estado haciendo yo todo por ti perfectamente y nadie se ha dado cuenta de nada. Ya verás cómo todo va a salir bien, cariño. Menos mal que te tengo a ti. Sí, bueno, para eso estamos. Bueno. ¿Seguro que no quieres que te acompañe al médico? No, 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 no. Yo prefiero que no notes mi ausencia. Así además que hay alguien controlándolo todo, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias de verdad, Monsi, por todo lo que estás haciendo por mí. Ya te lo pagué. Laura. Eso espero. Qué joven, el restaurante, el restaurante, pero lo mejor es cuando voy a hacer la habitación. Está buena por delante y por detrás. Pero lo mejor es que me pide el teléfono. ¿Vosotras sois las del turno de la mañana? Sí, claro. Bueno, pues que yo sepa, vuestro descanso no es hasta dentro de una hora y media. Así que, ¿por qué no volvéis a limpiar las habitaciones? No te pongas así, Monsi. Es que no me habéis oído. Sofía me ha dado órdenes de que las habitaciones tienen que estar listas a tiempo. Así que, no hay tiempo de café. ¿Está claro o tengo que abriros un expediente por omisión de trabajo? Si es que lo que más coraje me da no es que haya aparecido, sino que se haya colado en mi casa sin que yo estuviera. Ya, pues yo que tú cambiaría la cerradura de tu casa por si acaso. Y desde luego no le perdonaban la vida. Mira, Marina, por muy sola que yo me sienta, no pienso perdonar a Paco. Vamos, para que me haga otra vez lo mismo. Ni mi hijita. Uy, pues mira quién acaba de entrar para que no te sientas sola. Anda, hija, yo no sé lo que le dará últimamente que tiene a los hombres a pares. ¿Qué más quisiera yo? No. Bueno, ¿y a qué habrá venido este por aquí? Pues a buscarte, seguramente. O Clara la lleva también conmigo. No, no, si va lo que me quiere es un buen rato. Pero no, yo sé que tiene de mal, ¿no? A ver, Marina, que no te enteras. Yo lo que quiero es una relación seria. Y este huyo de los compromisos como de la peste. Sin contar que pertenecemos a la ciudad. ¿Verdad, hija? Es que no hay quien te entienda. ¿Qué manía te ha dado por comprometerte, chiquilla? Mira, yo si fuera tú, disfrutaría al máximo. Y luego si te he visto, pues no me acuerdo. Anda, qué burra eres, hija, desde luego. Venga, meta a ver qué quiere Gonzalito. Que yo me voy a quitar de en medio. Y si te pregunta por mí, yo no estoy. Venga. Adiós. Además de la lista de los restaurantes, llame a la oficina de turismo y que le manden por fax los horarios de las visitas de las cuevas, ¿de acuerdo? Y cualquier cosa importante que haya por hacer en Erja, también lo apunta a usted. De acuerdo. ¿Hago reservas para una o para dos personas? No lo sé. Ya se lo digo después. Muchas gracias. Hasta luego. Hola. Hola, Sandra, te estaba esperando. Verás, me ha llamado la asociación de hosteleros y me ha dicho que la semana que viene en Erja van a hacer un congreso para presentar las estadísticas del año pasado. Y no se había pensado que quizá tú y yo, como directores... Ah, vale, vale. Sí. ¿Por qué no? O sea, que te vienes conmigo. Sí. ¿Vamos los dos? Sí, Pablo. Pues voy a avisar a Lucía y que él lo organice todo, ¿de acuerdo? Venga. Hasta luego. Hasta luego. Entonces la habitación para una noche, ¿no? No, de momento para un par de semanas. Es que mi psicanalista me ha dicho que me aleje tanto como pueda de mi familia por una larga temporada, así que debe hacer caso. No sea un problema. Aquí tienes la llave. Perfecto. Entonces voy al coche y traigo líquidos, ¿vale? Estupendo. Bueno, no, Ana, ¿qué? ¿Qué cara ha puesto? Porque no he preguntado por ti en ningún momento. Ah, no, no. Por lo visto, que se han peleado con su familia y me ha dicho que se va a pasar aquí una temporada. Oye, ¿y cómo es que no te ha preguntado por mí? Pues chica, yo no lo sé, ¿eh? Pero mira, una cosa que te iba a decir, ¿y tú pa' qué quieres que pregunte por ti? Si me acabas de decir que no querías ni verlo. ¿Se puede? ¡Ay, qué bonita! Las he cogido de un jardín que he contado por el camino. Dicen que las flores robadas poseen mucho más valor que las que se compran en las floristerías. ¿Ah, sí? Vale, lo tendré en cuenta. Bueno, y cuéntame, ¿qué tal va todo? Muy bien. Está pensando que a lo mejor en vez de hacer surf te apetece hacer snowboard en la sierra. Sabrás hacerlo, ¿no? Pues la verdad es que no tengo ni idea. Pero bueno, tú tranquilo que yo me pongo y aprendo enseguida así. Y si no, te enseño yo. Ya verás, mañana seguro que vamos a ir súper calentitos y a gusto en un trineo los dos juntos. Ay, Martín, mañana. Mañana no va a poder ser, ¿eh? Tengo una reunión en Netha con tu hermano Pablo. Vaya. ¿Y importantísima? Hombre, pues importantísima no. Y si te soy sincera, ¿tiene pinta de ser un muermo? Espera, espera. ¿Me estás diciendo que prefieres ir a una reunión aburridísima de trabajo en vez de venirte conmigo a la sierra? No, no, no. Tampoco es eso. Es mi obligación, entiéndeme. Entonces, vamos. No eres tú la directora. Mira, dale una excusa barata a mi hermana y te vienes conmigo. Mira, he estado mirando las previsiones. Dicen que lucirá un sol espléndido, que la nieve estará en su punto, te regalas las flores. ¿Qué decides? ¿Te vienes o te vienes? Hola. Después tengo trabajo. Ya, ¿y cuándo crees así que te entrará un huequecillo para hablar conmigo? Mira, que despesadito, ¿eh? Ya te he dicho que ahora no puede ser. Y luego tengo trabajo. Oye, que si quieres te puedo pagar como cualquier otro cliente, ¿eh? Vaya, qué novedad. Mira, toma. ¿Y tarifarás el doble? Pero son casi mil euros, ¿no? Ya, los de la prensa rosa estos son todos unos víboras. Lo único que quieren es despellejar a la gente. Seguro que si Gonzalo ha leído esto, tiene que tener un cabreo de mil demonios. Pues mira, ahora mismo vas a tener la oportunidad de comprobarlo. ¿Por qué? Si está mosqueado, ¿no? Porque este pedido es para su habitación. Hola. Hola. ¿Sofía? Sí, soy yo. Hola, soy Alberto Méndez, el nuevo cocinero. Hola, hola, ¿qué tal? Te estábamos esperando. Mira, ella es Monse. También va a ser compañera tuya. Hola, me encantaba. Igual, Martín. ¿Qué? ¿Te has metido al cocinero ahora? No, lo que pasa es que voy a preparar un cabrón de gallina, a ver qué sale. ¿Y tú dónde vas? A Sierra Nevada. Vamos a hacer un poa. ¿Qué? ¿Te vas con Lola? Sí. ¿Te vas con Lola? Sí. Gracias por ver el video.